¡SALUDOS CORR-D-I-A-L-E-S! Desde los estudios centrales de Sergio Live H del canal menos visitado off the planet Vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección Prensa basura, esa sección donde analalala Pisamos las portadas de los diarios deportivos de España Están e Internacional Hoy estamos a sábado 25 de mayo de 2019 Y es el momento de interestear, de empezar a comentar las portadas señoras y señores Pero primero de todo, quiero agradecer a las 479 personas que ayer le dieron al botón de me gusta Y llevaron esta sección al infinito y más allá A pesar de que Youtube pues me boicotea y no me pone anuncios en los vídeos Ya veis aquí que pone no adecuado para la mayoría de los anunciantes Está saliendo un montón de vídeos a cuento de nada Pero bueno, esto es lo que hay señores Nada será como ustedes esperan Muchas gracias Youtube por seguir puteando este canal hasta el infinito y más allá Hoy es el cumpleaños del gran botscriptor Javier de Andrés Sergio, mañana es mi cumpleaños, me haría mucha ilusión que me felicitases, dijo ayer Muchas felicidades Javier de Andrés Ya sabéis, uno de los más fieles de este canal Pero con mucha diferencia Así que, contraseña para hoy Felicidades macho Felicidades macho Así de claro Vamos a repasar Señoras y señores Vamos a apartarnos aquí Para no estorbar Los partidos que se van hoy Importantes The very important matches Señoras y señores Hoy Final de la Copa del Rey Española ¡Viva España! Barcelona-Valencia A las 9 de la noche No sé en qué canal lo van a retrámitir finalmente Pero si no lo da mierda pro Comentaremos aquí en Youtube el partido a partir de las 8 y 45 Si lo dieran en Media Pro Iríamos a Twitch Así que, nada será como ustedes esperan Pero hay más finales de Copa en el día de hoy, señoras y señores Tenemos la Copa Alemana Rasmus por Leipzig Contra Bayern München a las 8 de la noche Y también La final de Copa Portuguesa entre el Sporting de Portugal y el FC Porto A las 6 y cuarto de la tarde Así que ahí están las recomendaciones, señoras y señores Vamos directamente por la prensa catalana y culé Tenemos el diario La Sportiva El diario Messi Independentista de Cataluña A ver si me puedo hacer un poquito más pequeño Porque es que si no Tapo casi toda la portada, ¿no? Joder, coño Se me va el dedillo Aquí 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 Bueno, vemos aquí A Leo Messi Y aparejo en portada Hablan de la final de Copa Que según aquí Dicen que lo dan en la 1 Por lo tanto Lo haremos en Youtube Dice el titular Sandiu Desic Se dice deseo, ¿no? Se le llama deseo Al Barça Posa Aproba la sever recuperación emocional Para hacer realidad Al dublet Contra un Valencia Cabol celebrado Santanari En un título La verdad que normalmente Cuando hay un centenario de un equipo Llega la final de Copa Y la pierde Eso le pasó al Real Madrid En el centenariazo Contra el Deportivo de la Coruña Allá por 2002 Así que lo más seguro Que gana el Barcelona Lo más seguro Que gana el Barcelona Palabras de Leo Messi Dice aquí Para ganas y actitud No ens ha de guanyar ningú Y menys ara Valverde dijo Hem de afrontar-ho en Teresa Y han joc al dublet Y palabras de Luis Milla Que dijo Si una cosa no pot fer al Barça Es dubtar dal stil Aún se habla del stil O del cruifismo Se ha puesto de moda Decir cruifismo, cruifismo, cruifismo Estoy hasta los huevos de esa palabra De verdad Igual que de la palabra objetividad Cruifismo y objetividad Me tienen hasta los huevos Vamos al diario Sport Aquí también vemos a Messi Con cara de circunstancias Dice Messi se moja por Valverde Ante la gran final Leo defiende al técnico Dice Me gustaría que siguiera Valverde Él no tuvo la culpa de Anfield Ahí está Lo dice Leo Messi Su majestad Dios Leo Messi Dice que Valverde no tuvo la culpa De lo de Anfield Habrá que hacerle caso ¿No señores? Pido perdón por no haber competido En Liverpool Fue lamentable Nos pasaron por encima Ha llegado un poquito tarde el perdón La verdad Porque cuando fue la final La semifinal Hace ya dos semanas ¿No? Dos semanas Y ahora pide perdón Pues va con retraso La verdad Va con retraso el perdón Con todos los respetos También dice aquí en un circulito amarillo Leo consigue su sexta bota de oro De verdad lo de este chico es espectacular Sigue manteniendo récords Y batiéndolos Sexta bota de oro para Leo Messi Arriba Bueno abajo dice Bueno El titular es más largo Dice Messi se moja por Valverde Abajo dice Pero no por Griezmann ¿Vale? A la pregunta sobre si les gustaría Que viniera el francés Leo fue contundente No opinaremos No opinaremos O sea que realmente A él ni le va ni le viene ¿No? Que venga Griezmann Esas cosas del club ¿No? A pesar de que algunos dicen Que mandan ellos Que puede ser Pero aquí no dice Que le guste o que no A lo mejor esto significa Que no le gusta ¿No? Estas palabras Puede ser Nada será como ustedes esperan Vamos Bueno lo he leído todo Lo del Sport Sí lo he leído todo ¿No? Pues vamos al mundo vomitivo The Vomitive World Dice aquí Messi Sigue herido ¿Eh? También portada para Messi Aquí un zoom muy importante Sobre su nariz Su bigotillo ¿Eh? Dice Lo del Liverpool Fue un golpe durísimo Lamentable Y tenemos que pedir perdón Con retraso Pero lo pide Me gustaría Que siguiese Valverde La culpa no suya Fue de los jugadores ¿Eh? Hombre por supuesto Valverde no tiene culpa ninguna Del despiste que tuvieron En el córner ¿Eh? Porque vamos Es que fue una brutalidad También dicen aquí Que la copa como terapia ¿Eh? A superar el trauma de Anfield Con el noveno doblete También dice Leo bota de oro Mbappé acaba con 33 goles Que cifra tan brutal ¿Eh? Y Messi 36 Gana el trofeo Por sexta vez ¿Eh? Impresionante lo de Mbappé Con esa juventud 33 goles ¿Eh? ¡Jo! Que locura Sobre el Real Madrid Sergio Ramos Se plantea irse ¿Eh? Marcharse Dice aquí Más que irse Bueno realmente De esto hablaré La prensa madrileña ¿Eh? Daré mi opinión Sobre el Paris Saint Germain Neymar Enigmático Me gustan los retos nuevos Joder Extraña frase La verdad ¿Eh? Extraña frase Sobre el español Diego López En Mundo Deportivo Rubí Nos dio la fe O Rubí Mejor dicho Siempre digo Rubí Y es Rubí Sobre el ciclismo El Giro Holanda Recorta 1 minuto 37 segundos A Roglic Y Nibali Vamos a la prensa madrileña Aquí se hablará más De temas Se que hablamos Imagino ¿No? Bueno aquí vemos Pues prácticamente Lo que vemos En el Esportiu O sea que el Esportiu Y el Diario As Son prácticamente lo mismo ¿No? Porque sale lo mismo ¿No? Messi Parejo La Copa El Estadio 9 de la noche La 1 Dice Copa de perdón O Copa de ilusión Dice Valverde Dos puntos No hay que escurrir el bulto Hay que salir a por todas ¿Eh? Sí señor Palabras de Marcelino Debemos intentar que Messi participe Poco Y palabras de Messi No ganar la final Nos dejaría peor De lo que estamos Ahí está Bueno Veremos que es lo que sucede ¿No? Arriba El partido lo dará TVE Pese a que un juez Obligó a repetir El concurso O sea que se lo pasan Por el forro de los cojones ¿No? La decisión del juez Arriba Ramos Medita irse Y tiene ofertas Sí enfrentado Con Florentino China Juve y Premier Le quieren En fin Esto parece ser que Lo dijo Juanfe En el chiringuito Yo la verdad que el chiringuito El joven no lo vi De hecho últimamente Lo estoy viendo bastante poco Me quedo dormido Y bueno Realmente No sé los motivos Que tiene Sergio Ramos Para marcharse La verdad No sé que es lo que dijeron En el chiringuito El mamavergas de Juanfe Que ya sabéis que parece ser Que da paseos a caballo Junto a Sergio Ramos Porque siempre está chupando La polla Sergio Ramos Igual que hace Edu Aguirre con Cristiano Ronaldo Juanfe lo hace con Sergio Ramos Le mama la polla Cada vez que puede Y sale en su defensa Siempre Entonces no sé Las reacciones que dio Juanfe para decir Que Ramos se quiere marchar Pero hay que decirle Que pues muchas gracias Ramos La verdad Muchas gracias Por todo lo que has dado Sergio Ramos Estaremos eternamente agradecidos Por esos goles En las finales que metiste Que nos diste Champions Con esos goles Pero si te quieres ir Te abro la puerta Pon la pasta Y adiós Porque como sea otra vez Un chantaje Para renovar y cobrar más pasta Porque hay que decir que Sergio Ramos Ya utilizó este mismo chantaje Hace ¿Cuánto? Cuatro Cuatro o cinco años Que amenazó con marcharse Al Manchester United Para cobrar más pasta ¿De verdad vas a utilizar La misma táctica? ¿O quieres irte de verdad? Si quieres irte de verdad Te estamos totalmente agradecidos Sergio Ramos Márchate Gracias por todo Feliz Navidad Y deja una buena pasta Poder ser Una buena pasta No creo que den mucho A estas alturas de la vida Pero Lo que sea En fin Yo por mí Que se vaya La verdad Ya sabéis que quiero hacer limpia total Y Sergio Ramos es uno de los pilares Para hacer limpia Columna vertebral Nueva Necesitamos Nueva Con ilusión Joven Con ganas No sé que pensáis vosotros sobre Ramos Lo venderíais Os lo quedaríais Ya sabéis que yo No soy muy fan de Sergio Ramos Futbolísticamente hablando Agradezco todas las grandes cosas Que ha hecho por el Madrid Pero ¿Qué queréis que os diga? Sobre la UEFA Dice aquí Ceferin Dos puntos Si fuera por mí No cambiaría nada De la Champions Este es el señor Que pone las finales De Europa League En En el Polo Norte ¿No? Sobre el Giro de Italia Golpe de mano de Landa En Lago Cerrú Atacó a 16 kilómetros De meta Y recortó 1'37 A ROGLICH Y palabras de Servia Alonso No veía bien Comprar mi asiento Y bueno Para terminar Sexo es vida Sexo es vida Que es ver importa Vamos al marca El marca Que bueno Se suma un poquito aquí A la moda A la moda Y dice Juego de Tronos Episodio final La 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 En fin Ya sabéis que el otro día Fue el final del episodio El episodio final de Juego de Tronos Una de las mejores series De todos los tiempos Y ahora aprovechan esto Para poner aquí Hablando de la copa ¿No? Dice El Barça busca su quinta copa consecutiva Que sería una brutalidad ¿Eh? Ganar cinco copas consecutivas No lo saben valorar Pero yo sí que lo valoro El Valencia quiere un título En su centenario ¿Eh? Dice aquí Veremos si lo consigue o no Sexta bota de oro Para Messi A pesar de que el marca intentó Quitarle un gol ¿Eh? Igualmente lo hubiera ganado Arriba Ramos Le dice a Florentino Que medita irse Del Real Madrid A ver No puedes decirle a Florentino Que meditas irte De ti es que decir Oye Me quiero ir Y ya está ¿Qué es eso? Estoy pensando en irme No te lo pienses Chico O lo dices Que te vas O no dices nada ¿Eh? En fin Cosas de Sergio Ramos Que no diferencia O que diferencia El baloncesto Y el básquet Como dos deportes distintos ¿No? Vamos al super deporte De Valencia Dice Bulemo la copa Aquí vemos unas manos ¿Eh? No sabemos de quién Levantando el título de copa El rey Ante la afición valencianista ¿No? Teóricamente No dice nada más ¿Eh? La verdad que se queda ahí Joder Estoy super Estoy sin voz Puto mal tiempo de mierda A ver si no voy a poder Narrar el partido Con esta voz de mierda Vamos al estadio deportivo Porque el super deporte No trae nada Dice Sevilla Ya ha hecho historia El Benito Villamarín Se estrena en una final Que coronará Por quinta vez Consecutiva al Barça O le dará la copa Al Valencia En un año En el año De su centenar Ahí está Arriba dice Ben Arfa Vía Ispalense El atacante Quien admite que en 2016 Debió aceptar la oferta Nervionense Ha sido ofrecido A ambos clubes Hay que decir que Ben Arfa Es uno de estos futbolistas Que El coco Le falla al coco Por mucha calidad que tenga Si el coco no va Abajo dice Mochi Prepara una revolución Como mínimo saldrán 12 Dice aquí Que barbaridad Esto es lo que yo esperaba Del Real Madrid Que salieran 12 Pero al final saldrán 4 o 5 Dice el nuevo técnico Aún en el aire Tendrá mucho que decir Al respecto Está bien No sabemos el nuevo entrenador Pero ya están diciendo Que va a haber 12 bajas Esos que cuentan mucho Con la opinión del entrenador Sobre el Betis Dice aquí El Real Betis El Real Betis no renuncia A Brahimi El Fenerbahce disparó La subasta El Olympique de Marsella Everton West Ham Y los Wolves Los competidores Ahí está Vamos a la prensa internacional Al Express Sport Cuidado Aquí vemos a Eden Hazard En portada Señoras y señores Dice el titular Eden's final exit Chelsea Star sets the line For his big move to Madrid Señoras y señores Están hablando ya De que Bueno pues Después de la final De la final De la Europa League Pues esto se va A hacer oficial Que lo más seguro Que se vaya al Real Madrid Eden Hazard Abajo también hablan De que Pep Ready to fight For keep Sané Por mantener a Sané Va a hacer lo que sea Guardiola Pero tiene pinta De que se quiere marchar Tiene pinta Vamos al Star Sport Que también vemos aquí Eden's final thing Real deal Deadline after Azerbaiyán Lo mismo Después de la final De la Europa League Señoras y señores Posiblemente se vaya Eden Hazard Al Real Madrid Vamos Al diario El equipo de France Dice aquí El titular Vamos a ver Verácte Dice Tout oublie Que significa Olvídate de todo A pesar del rechazo De la afición Fran McCourt Mantiene su confianza En el dúo Jacques-Henri Eirao Y Andoni Zubizarreta Para relanzar El proyecto Olímpico Tras una temporada Fallida Hablan del Olympique De Marsella Señoras y señores Que ayer ganó 1-0 Contra el Montpellier Y el Paris Saint Germain Perdió contra el Reims 3-1 París Una de Agnier Fossé Noté Su puta madre En fin Vamos A la gacheta De los sports de Italia Cuidado Cuidado con esto Dice la gioia Di Sarri Dibala Y Pjanic Intocabili Y torna Higuaín Cuidado Cuidado con esto Porque si viene Sarri A Juventus Dibala Y Pjanic Se quedan Intocables Y vuelve Higuaín El gran pipita Higuaín Madre mía El destrozo El destrozo Y que va a poner Higuaín Junto a Cristiano Ronaldo De delanteros O como va esto O echan a Cristiano Ronaldo No sé No sé La verdad Dice aquí Los planes del entrador del Chelsea Que sigue en la pole después de Alegre Dice aquí El técnico puede deshacerse de los blues Pide 6 millones de contratación Para liberarse Y Dormund quiere a Manchukic También tiene ofertas de China Dice aquí Manchukic Vamos al Corriere de los por También más o menos La misma película Dice Nace la Juve anti-Alegri Sarri estudia el relanzamiento De los marginados En el nuevo curso Pjanic Rugani Bernardeschi Hombres clave Higuaín Regresa Higuaín En la mira Y Dibala Confirma Yo me quedo Me quedo También hablan de una oferta Del Real Madrid Por Coulibaly Cuidado con esto Dice Napoli Dice no A los 90 millones Por Coulibaly Cuidado La maxioferta del Real Madrid Rechazada Dice aquí 90 millones por Coulibaly Dice aquí Que ha ofrecido el Real Madrid Yo eso no me lo creo Ni harto de vino Dice El club trabaja en renovaciones Extensión ofrecida a Callejón Hasta 2022 Y Maximovic También Los blues Delante de todos Por Depol Dice aquí Que barbaridad En fin Será verdad lo de Coulibaly Yo no me lo creo 90 kilos por Coulibaly Con lo tacañón que está Florentino Vamos al diario Jogo Portugués Que dicen aquí Una frase muy típica Quien ríe último Ríe mejor Se diría aquí en España Aquí dice Quien ríe por último Puntos suspensivos Ahí lo deja En la intriga Hablan del Sporting Porto La final de Copa Portuguesa Leo Isidro Tien contes Ajustarnos Y amor Las dos equipas Estaban empatadas En títulos 16 tasas Para cada una Ahí está Quien será el vencedor Quien será con la 17 Nada será Como ustedes esperan Señoras y señores Vamos al diario Diario Leda Argentina Aquí lo tenemos Dice Gano Luego Existo Esto es un poco aquí Como Aristóteles ¿No? Es Aristóteles el que dice Pienso luego Existo O algo así Ya se me olvida De como era la frase Soy un auténtico cateto Dice Estilo Alfaro El DT de Boca Se hizo cargo De la deuda de juego Y la falta de identidad Pero bancó A Deportivo A ganar Cuando empatas Te miran de costado Dice aquí Le apreté los huevos Al plantel A más no poder Dice en un circulito blanco Los huevos Los huevos ¿Qué más tenemos? El diario Cancha Para terminar No mames wey Dice No se marcha Lupita González Cambia de defensa legal Y contrata colombiano Para reiterar Inocencia por dopage Y evitar suspensión Pues ahí está Lupita ¿Cómo es posible Que te hayas dopado Lupita? No puede ser En fin Veremos que es lo que pasa Con Lupita Si se dopó o no Si le da la razón o no Como siempre Os deseo una feliz navidad Gracias por el apoyo Que dais a esta sección Dándole al botón de me gusta Esperemos que YouTube No me boicotee Esta noche Ya sabéis 8.45 Sin voz Pero aquí estaremos Feliz navidad Que te hayas dopado